Brunella Horna se queja de su hija ni siquiera ha nacido, Brunella Horna utilizó sus plataformas digitales para revelarle a su comunidad que hace bastantes días no logra consolidar el sueño, la razón pues se encuentra embarazada de su pequeño hijo. Pero la ex de Renzo Costa empezó con las quejas mediante su cuenta de Instagram, pues ha revelado que ya no puede dormir. Hola, yo estaba a punto de dormir, son a la media duermo temprano, trato, porque cuando ya me da sueño y ya me quiero acostar, mi bebé recién se levantó. Él se levanta a las 9 de la noche, siempre, todos los días, en verdad no sé qué hacer porque ya me muero de sueño, pero él recién se levanta y patea muy duro, miren, no sé si se nota bien. Ay, está acá durísimo. Rebele en vivo los antojos que tiene por su embarazo y admite que botará su torta de matrimonio después de un año. Brunella Horna y Ethel Pozo participaron este jueves de un en vivo en Instagram donde la rubia contó detalles de sus antojos en pleno embarazo. Además, al igual que Ethel Pozo, ella también guardó su torta de matrimonio casi un año en su refrigeradora, sin embargo, confiesa que está pronto a botarla. Yo de verdad a veces digo la quiero botar porque me ocupa mucho espacio y mi refi es chiquita. Es que no sé si la voy a poder comer porque voy a tener un mes de haber dado a luz y si le hace mal a mi bebé, dijo dubitativa Brunella en las redes sociales de Ethel Pozo. ¿Te acuerdas que me traían canchita? Sí, el set, claro, dice porque está canchita. Te dijiste que has guardado tu torta por un año. Sí, claro. Yo he hecho lo mismo. Y la tienes que comer en el aniversario. Y dice, Fina me la guardó, me mandó así cortadita y la he guardado. Y dice, canal doble de espectáculos y activar la campanita en notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!